gente como están si se arrestamos el novio de axie infiniti el día de hoy vamos a ver una composición de flores que actualmente bueno empezó a jugar hoy estamos viendo si estamos en el trim así que en la descripción del vídeo van a tener el enlace para poder venir al stream sigue si me enganchan realmente algo extremo a partir de las 17 horas argentinas en adelante así están más que invitados bien ahora empezó a jugar hoy con esta combo bien el mechazo para arriba que pero no perdió una sola partida que dice 51 por ciento win rate por algún motivo raro porque si tienen acá la parte de teams ven que sea 91 por ciento win rate ya que ha cambiado está usando la otra compo pero bueno y que se hace la compó básicamente usted me van a decir que esa rafeta esto para no se está estafando si esto pasa pero no esto pasa no es tan topas como los otros topas o sea éste me hacer mismo ni monismo hace pluma 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 es más o menos lo mismo pero pero es diferente bien vamos a ver el primer axi es un match con la rueda de las están evidentemente para pegar una turbo follada los rivales porque pegan la madre bien tiene topas obviamente los topas con rite en erwin porque vas a generar un montón de plumas gracias al fíder de ser después de nuestra espera para generar plumas en luz de pájaro para generar plumas y arriba lo que está porque está realmente pero bueno le puede esperar a cualquiera si rival así que no está tan mal y cotón evidentemente porque generan fragmentos no como la compo de mierda y lorius main que no genera ni medio fragmento después tenemos topas de él y también con rite en cotaro es una cada multigit no viene tan mal el luz de pájaro evidentemente para generar un montón de plumas y no la cloud que también genera bastante plumas te dan plumitas chiquitas en la mano y transfer para seguir generando plumas para seguir siendo multigit para seguir bloqueando las plumitas y tener un daño excesivo y después el back con la runa de endless anger que cada tanto te entra en reyes y te parte la madre parte de este axi tiene topas erwin trae feder no voy a decir que hace cada carta porque yo estoy seguro que ustedes la conocen rey sorbet que bueno está porque está supongo fider fan que con los estados de reyes que cuando entran reyes que los plumitas que el daño extra que todos a todos los hacían a tener un montón de plumas entonces tranquilamente podrás tener 17 fider fans si quieres y tirarlos todos los turnos porque la cantidad por más que genera esta compo realmente no tiene sentido bien y bueno el luz de pájaro que en realidad ya no es luz ya se pide bien vamos a pasar con la primera partida primera partida contra una compo de gloria main básicamente evidentemente acaba de empezar la era va a depender de muchas cosas pero igualmente van a ver el potencial de esta composa no es que los demás son malos es que la compo es excelente y el trifer que bueno le pega a un solo axi rival lástima pero tiene las plumitas para empezar a estaquearlas trifer para ponerle plumas a todos los aliados tienen las plumitas gasta una porque ya había gastado pero bueno little piece primer noob de la partida 79 de daño no sé si en el primer turno yo tiró cactus así que nada primero de la partida 79 de daño para ver que incluso se va a trabar acá no va a poder pasar pero bueno y no es el lamp en una plumita con copiándose cloud herbivore le pega el axi del medio se cura un poquito topas que bueno tímido ese topas bien esta es una partida en la que no empieza tanto con tanta potencia como otras partes que vamos a ver más adelante pero igualmente el club no es tan troll como lo era antes las copias confían con ellos en lancof y el álex y el mismo primero o sea segundo 106 de daño con interviene a rematarlo lo deja con uno de vida bastante malo digamos que te pero quiero que te activen la runa en esta ronda pero fíjense que acá ya llega a las 10 plumitas empieza a generar un montón de plumas gracias al cloud erwin 67 de año porque tiene la mano llena de cartas y veamos primer plumita por favor vamos a poner un poquito más de velocidad segunda plumita 10 de daño tercera plumita 11 12 13 y el hijo sobre una versión normal 142 de daño con el topas y fíjense que ya llegó a seis banis no es tanto pero fíjense que hace tranquilamente se topas hizo bastante daño extra terminó rematar al front y este turno o sea tranquilamente roba un topas y deletea completamente a este accidente el look entra en rey tiene bastante suerte con la rotación y fíjense que todo el mundo pensaría que el carril es el accidente del medio acá le mataron a la ex adelante le mataron la ex y el medio está obviamente rugea muchísimo más que la del erwin 47 49 de daño y fíjense para generar un poquito más de pluma y acá bueno tira trífer no llega a matarlo pero igualmente o sea no le conviene tampoco matarlo porque hace el de va a resistir el deck probablemente el interés es que robe cartas de la planta ahí están las cartas de la planta el rival por algún motivo tira chuli o sea no genera tantas plumitas este axis y que no te conviene tanto el chuve evidentemente lo mejor quizás utilizar cartas de la planta pero bueno mientras en reyes topas piense acá la turbo paliza que le pega con el fida que ni siquiera tenía las plumas en 19 o sea fueron escalando a medida que iba pegando con cada uno de los hits pega 7 hits es una locura o sea esta fue una partida bastante close realmente gloria un main lo corrió bastante tuvo bastante suerte de activarla en la ronda de las están en en la ronda 3 si no me equivoco si hubiera tardado una ronda más está directamente o sea así a entonces como que vos te pega con una pared y no puedes pasar porque matas a la exigida con una vida y que vas a hacer tipo si lo matas con una sola cardíaca en dos cartas más y puede hacer perder todo el turno bien vamos con esto de parte de una partida esta vez contra una combo de jinx una combo un poco más lenta combo de jinx empieza pegándole de oculto le pega dos axis mete dos jinx en la pila de descarte un inicio bastante bueno realmente se guarda un reivind para el turno que viene por la duda de que no vaya a robar nada muy interesante y fíjense que ya tiene fiel de ardecent le activa dos plumitas acá con innocent lamp se copia el cloud erwin 31 de daño a cada taxi el cloud obviamente se lo va a tirar acá cuatro plumitas cotaro pega dos hits genera un poco más de fragmento de energía y el tema de la generación de fragmento de energía parece una vulves pero también es bastante necesario me acuerdo en la season 2 o la season 3 no me no me acuerdo cuál era que estaba de el meta de del rey yao e y el cotaro es una carta pero fundamental si no te sería cotaro no puedes hacer el combo en la ronda 3 bien le pega la axia atrás fíjense que acá en este turno genera demasiadas plumas se tira el otro cloud una plumita extra a primera plumita tímida pero fíjense trae feather le pega a los tres axis rivales genera todas las plumas se termina de completar la mano ya que empieza primera plumita se va con el luz del pájaro la plumita vamos con una más 16 fíjense cómo la cantidad de vanillos ya van aumentando acá no tiene ningún topas por lo cual se las puede guardar tranquilamente para todo lo que viene además de que acuérdense que tiene doble erwin así que les sirve a cuadrarse las cartas en la mano y si al rival tira un garish también te sirven como ese seguro de vida digamos entre cartas que retuviste y las cartas para que no te las descarguen bien acá el erwin obviamente bueno empieza con trae feather plumita no quiere tirar erwin segunda plumita vamos con la tercera plumita el árbol supongo que se lo va a guardar para otro turno el feeder de acá cotton y acá puede tirar trae feather y generar un montón de plumitas más o simplemente pegar con el topas que fíjense que ni sin mimo sin nada están pegando los topas o sea ya tiene ocho cartas en vanish el turno que viene gana dos plumitas extras y no es que si las despelean creo que no tiene nada para despegar del regal así que tranquilamente se le va a llenar la mano también de plumitas cuando apenas empiece y va a poder deletear a cualquiera bien rey ven al axi atrás piense que no terminó la primera rotación a éste ya le van a faltar dos axis y el de atrás no sé si muere en este turno se va a morir en el siguiente bien se completa la mano llena de plumitas gracias al fíjense el luz de la ex y atrás primera plumita vamos con la segunda y necesitamos la animación un poquito más rápida para estas cosas porque si las hizo en entera va a ser de composición de plumas yo no acepto que el juego me tenga 45 segundos viendo cómo tiran 17 plumitas por favor topas de la ex y adelante trae feather 40 41 42 y bien se puede pasar tranquilamente dos o tres rondas y al rival no le va a ganar o sea tienen las están acá tiene literalmente tendría que cuantas y tiene tiene muy pocas y tiene seis y si no me equivoco en el mazo si no conté mal así rapidito regal se está curando está rezando 10 padres nuestro para que no lo maten pero realmente con cualquier cosa que robos a menos que roba un error y ni le pegue 30 no más de erwin 36 de daño casi pero acá tiene el top a 170 de daño que tiene un montón de van y ya que al trae feather que no sé si llega a matarlo pero si va a quedar muy cerca no llega a matarlo así que bien es una opción diferente de topas no es el tema que estamos acostumbrados o sea acá me tienen que dar la derecha no me pueden decir che me trajiste al mismo topas es diferente la mecánica de la composición es diferente no es topa 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 nimo 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 acá es plumita 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 topa 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 topas bien gente pero les haya gustado el vídeo cualquier duda que consulta la dejan abajo en los comentarios no se olviden de pasar por el stream dejar su like de suscribirse y activar la campanita yo soy Sarraf y nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo